¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En las últimas horas, Dana Paola ha estado en tendencia al emocionar a sus fans al anunciar una nueva era, pues comenzó por quitarse su segundo nombre en sus redes sociales, algo que nos había adelantado la cantante durante una entrevista para la revista Rolling Stone. Es algo bien potente para mí porque siento que el Paola cargó una historia detrás muy intensa de mi vida, en donde hoy quiero empezar a sacar mucho más provecho de Dana como persona. La gente que me conoce a mi alrededor me conoce como Dana, en mi casa no soy Dana Paola, en mi círculo soy Dana, y siento que el artista Dana Paola y el Paola tienen otro lugar en mi vida, expuso la cantante. Sin embargo, la eliminación de su segundo nombre vino con la confirmación de su tan esperado álbum, el cual parece ser que estará bajo el nombre de Chai Star y será lanzado en un mes. Chai Star The New Album, 11 del 4, escribió Dana junto a una foto de ella, siendo absorbida por varias personas con una apariencia sombría, mientras la mexicana seguía luciendo un gran outfit, llevando largas botas verdes con mallas, un mini short negro, un top verde metálico y unas mangas con muchas aberturas. Ahora bien, antes de esto ya había compartido un clip de ella cuando era tan solo una niña, hablando con los medios mientras estaba dentro de una lujosa camioneta. Tengo suerte de ser una estrella, entonces ¿por qué me estoy cayendo? Escribió Dana junto a su post. Palabras que cobran sentido al recordar cómo la misma cantante ya había confesado cómo en el ámbito personal se sentía perdida. Aunque yo he trabajado toda mi vida, me sentía bastante perdida. A nivel profesional había cumplido muchas cosas, pero a nivel personal me sentía todavía una nena en muchas cosas, algo que no estaba coincidiendo. Yo tengo ahí mis rollos mentales en donde todos mis 27 años me la vivía pensando en que muchos artistas fallecen a esa edad. Entonces uno de mis pensamientos más duros era Wey, no te quieres ***, ¿verdad? Dijo en su momento Dana. Pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.